Ya se casó Julián Figueroa, le cumplió a Imelda Tuñón y ahora son marido y mujer solo era cuestión de tiempo para que Julián Figueroa cumpliera con su palabra de casarse con novia Imelda Tuñón, por lo que cuatro meses después del nacimiento de su pequeño José Julián la joven pareja ya son marido y mujer aunque poco se sabe de la ceremonia fue el pasado jueves, 24 de agosto, cuando Julián e Imelda dieron la noticia, a través de sus redes sociales, de que ya están felizmente casados algo feo pero es. Mi última selfie como soltero, así que valórenla. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo, escribió Julián Mientras tanto, Imelda dedicó un tierno mensaje al hijo del difunto Joan Sebastián, junto al cual compartió una imagen de sus anillos de matrimonio Empezamos una nueva etapa que significa el resto de nuestras vidas, sé que me amas y te amo, estoy segura de que nuestro amor nos va a hacer muy felices a nosotros y a José Julián, escribió. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.